Viene a levantarse articulado por lesiones Yo la veo que ella se está haciendo la víctima Víctima Hacer lo que la mayoría de las cubanas hacen Prostituirse Tú me dijiste mentira Jóvenes De revolución Haceten la batalla Y a Cuba con el corazón Quiero a todo el mundo dándole like Al canal de Jóvenes en Revolución Compartiendo el directo Quiero a todo el mundo suscribiéndose al canal Dándole like a la página de Facebook En Twitter y en Instagram Porque esto es Patria o Muerte Venceremos Y vamos con todo Y todos con Jóvenes en Revolución En el socialismo La protección integral de los derechos humanos Constituye esencia Pues el ser humano y su dignidad Son epicentro de la sociedad El discurso y la narrativa Capitalista en materia de derechos humanos Desarrollan formas de dominación En ocasiones ocultas En otras abiertas Que se amparan En una legitimidad aparente No someterse a la hegemonía del imperialismo Nadar contra corriente Tiene consecuencias El bloqueo y su recruecimiento Es una de ellas Este sistema cruel e inhumano Pretende eliminar al socialismo Como alternativa Procura la regresión al capitalismo Intenta limitar la acción del Estado Entorpecer y obstaculizar Sus políticas, planes y programas Para promover, proteger y garantizar Los derechos Alimenta contradicciones y errores Y trata de imponer una visión Colonizadora de los derechos A pesar de ello Reafirmamos la convicción De que incluso En difíciles condiciones económicas El Estado cubano Mantendrá Como fines esenciales Garantizar la igualdad efectiva En el disfrute y ejercicio De los derechos Y en el cumplimiento de los deberes Consagrados en la Constitución Y las leyes Promover un desarrollo sostenible Que asegure la prosperidad Individual y colectiva Y obtener mayores niveles De equidad y justicia social Preservar y multiplicar Los logros alcanzados Por la Revolución Y garantizar la dignidad plena De las personas Y su desarrollo integral Vuelve a ser noticia En los medios anticubanos En este caso América TV La mercenaria Que agredió a Humberto López El año pasado Conéctense rápido Conéctense rápido Que esto es importante ¿Humbertico? ¿Cómo anda? ¿Le puedes explicar al mundo Por qué estás aquí? Pero qué imbécil Vine a levantar Certificado por lesiones No me lo quisieron dar Supuestamente Tengo que ir a la unidad De policía A levantar la denuncia Y los policías Son los que me detraen Yo la veo que ella Se está haciendo la víctima 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 Yo la veo que ella Se está haciendo la víctima A sacar el certificado De elecciones Tengo una fichura En el brazo izquierdo No hay ni cómo Inmovilizarme el brazo Víctima Pocodilo Víctima Víctima Bueno Primeramente Vamos a recordar Cómo fue desmontada Toda esa farsa Que ella hizo En aquel momento Para luego Hacer añicos Estas nuevas mentiras Voy por la televisión Tuvo que Venir corriendo Para mi casa Compartan la directa Miren mi brazo Cómo está Me picó una hormiga Una hormiga sin valor Y se llama Humberto López Yo no Yo no leccioné a nadie Yo no Yo no leccioné a nadie Yo no Yo no leccioné a nadie Mordí porque lo mordí Me di el deseo De morderlo Me di el deseo De empujarlo Y lo extraía Contra el piso también Quedó bastante claro Que todo fue un show ¿Verdad? Pues bien Ahora pasemos A las nuevas mentiras La ex fiscal del Tribunal Supremo De Cuba Jaylis Torres Cruz Liberada el pasado 21 de abril Tras 10 meses de cárcel Salió de la isla Y está en manos Del servicio de inmigración De Estados Unidos Primera mentira En el portal Cubacín Se dejó bien claro Que esta persona Estudió la carrera de Derecho En la Universidad de Oriente Hasta cuarto año De donde fue expulsada Por fraude Lo he pillado Se ha caído Con todo el equipo Después Se trasladó a La Habana Donde se dedicó A la prostitución Hasta que trocó El oficio más antiguo Del mundo Por el de la contrarrevolución Y queremos hacer un alto En este último dato Biográfico de Jaylene Porque encontramos Un video Donde ella le dice Prostitutas A todas las mujeres cubanas Escuchemos Jaylene al verse Todas las puertas cerradas Intentó Hacer lo que la mayoría De las cubanas hacen Prostituirse Hacer lo que la mayoría De las cubanas hacen Prostituirse 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 Trabajan duro Y tienen tanta voluntad En solo 60 años Prácticamente de la nada Han llegado a lo que son hoy Lo que demuestra su inteligencia Y fortaleza A pesar de que tienen que entregar Gran parte de sus energías A aliviar y a defender A la familia De las terribles carencias Que ocasiona el bloqueo De Estados Unidos Aún Cuando ellas mismas No eran libres Lucharon por la libertad De su país En todas las guerras Y hoy siguen combatientes Protegiendo el futuro De sus hijos En los buenos tiempos O en difíciles Como estos Son verdaderos pilares De la sociedad Por lo tanto Lo que por ella se haga Nunca Será suficiente Ella tiene problemas Por producto de la huelga de hambre Tiene problemas Renales 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 ¿Escucharon eso? Ahora resulta que tiene problemas Renales por huelga de hambre En serio ¿Huelga de hambre? Eso me suena Me suena Marta Beatriz Anunció en una conferencia De prensa Que comenzaría Una huelga de hambre Para exigir el cese De la supuesta represión A los contrarrevolucionarios Ella personalmente Ella personalmente No fue ninguna De la gente Que está ahí Y me dijo Que necesitaba Que yo le resolviera Frutas Vegetales Hortalizas Ella vive en el 352 Yo vivo en el 352 Pero las ventanas Es colindante Buen día Uno coge el otro para mañana Y por ahí Yo le paso lo que quepa Y ella me pasa lo que quepa El encargado de las cosas Era yo El abastecimiento Por eso había Que nosotros Entre más tíos Le decimos internet Internet Cuando lo pasamos Las cosas Por la ventana La han pillado La han pillado Se conoce que me han pillado No la acepta No la quiere La expulsaron de Cuba La desterraron de Cuba ¿Qué dijo? La expulsaron de Cuba La desterraron de Cuba ¿Cómo que la desterraron? Bueno, si ella se fue ilegal Ella se fue porque quiso Tras haber sido excarcelada Jayliss Se montó en una balsa Para salir de la isla Se montó en una balsa Para salir de la isla Se montó en una balsa Para salir de la isla Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Y fue interceptada Por las autoridades En alta mar Ahora se encuentra En peligro de ser deportada ¿Por qué ustedes son tan malos Y no la dejen quedarse allá? Si no tal ¿Ella no quiere venir para acá? Sube, 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 sube Sube, sube No hace mucho Escuchamos a Mr. Pronombres Anunciando Que cuando caiga la revolución Existiría una Cuba próspera Una vez más Estoy muy contento De esta canción Que pronto saldrá Pero aún más contento Porque Luis Manuel Otra Alcántara Hizo esta portada Esta foto Que ilustra Realmente La cruda verdad Que vive el cubano Pero usar esa misma cruda Para que vean La verdad de la Cuba Que será hecha Y que esas mismas cámaras Que registran Que esas mismas cámaras También graben La prosperidad Que se encontrará Cuba La prosperidad Que se encontrarán Las calles en Cuba Y la prosperidad Que se encontrará El cubano en Cuba Me ha dicho mi psicóloga Que no me manipules No me manipules Ah Pero lo que yo todos lo dicen Es que esa prosperidad Sería la misma Que existía Antes del 59 Donde solo unos pocos Eran los que podían disfrutar De eso que él refiere Mientras la gran mayoría Ese pueblo trabajador Y explotado Ese pueblo Vivía en la miseria total A tan solo 150 kilómetros De Estados Unidos Cuba es como un patio De recreo Para los estadounidenses Pero para muchos cubanos En el interior del país La pobreza está A la orden del día Menos mal En el 59 Llegó nuestro eterno comandante En jefe Y nos devolvió Esa dignidad De soñar A todos De no morir analfabetos Y por desnutrición En los bohíos Por ser negros O pobres Fidel había hecho Una promesa Si cada analfabeto Necesita un maestro Le pondremos Un maestro A cada analfabeto El año comenzaba Con el asesinato Del maestro voluntario Conrado Benítez La respuesta Un ejército De 100 mil jóvenes Alfabetizadores El primero de marzo De 1959 Un hecho inició La reivindicación Del campesinado cubano El programa del Moncada Había trazado El camino De la dignidad Para un sector Ultrajado Por el latifundio Capitalista La entrega De los primeros Títulos De propiedad De la tierra En el poblado De las Martinas Fue la antesala De la primera Ley de Reforma Gran Son cosas de comunistas Que me pongan En la lista Que estoy de acuerdo Con él Que estoy de acuerdo Con él Ha sabido defender A los pobres Campesinos Hay escuelas Hay caminos Y hay felicidad Con él Si las cosas De Pidel Son cosas de comunistas Que me pongan En la lista Que estoy de acuerdo Con él Pero bueno Parece que Mr. Pronombre Lo que quiere Es que muchos En esa Cuba Capitalista De la que él habla Tengan que dormir En el metro Como les pasa A muchas personas En el mundo Y como le pasó A él mismo Yo sabía que afuera Era difícil Pero hasta que no Veía a París Y las personas Que nos llevaron Me botaron De su casa No me di cuenta Lo difícil Que era Que es la vida Que es la vida Imaginante Entonces Salía a pedir Que alguien Me acogía De su casa Todos me decían Que no Me decían Que no Bueno Que mira Que yo Tuve que Que venía El metro de París Tuve que Que venía El metro de París Que venía El metro de París Nada Hermanas y hermanos Que más se puede esperar De una persona Que hace una canción En la que ofende A los extranjeros Cuando está casado Con una Que soñar No ha dependido Un extranjero De un fucking Extranjero Un fucking Extranjero Un fucking Extranjero Ya Que bruto Es cara Y pensar Que este ser Antes de ser Domado por el dinero Se llenaba de regocijo Al hablar De nuestro comandante En jefe Hasta Fidel Castro Si Yo creo que si Que os dijo Cuando os vio Cuando nos vio Un saludo Nos dijo Nos aguantó la mano así Y nos dijo Ustedes son tres Ustedes eran cuatro Ahora son tres Y le dijimos Si, si Y tres se han formado Tanta bulla Afuera Y le dijimos Bueno Más o menos Como la revolución Éramos poco Pero de verdad Entonces Ahí se quedó Y eso fue Fue como Mira Fue como Mira Fue como Fue como Fue O menos Y se quedó Fue como ¿Por qué ha pasado? Fue como Fue como Fue como Fue como Fue como árbol marchito, mi museta del doctor. ¿Cómo podemos ejemplificar este verso de nuestro héroe nacional? Lo que eres capaz de hacer por una persona sin obtener beneficio de uno es precisamente lo que más beneficio te reporta. La vida nos da muchísimas oportunidades para ayudar al prójimo todos los días. Dentro de nuestras posibilidades está la oportunidad de ser generosos, porque si se nos presentan estas experiencias, es seguro que las generamos nosotros mismos para sentirnos bien viviéndolas. Es importante saber cuándo de verdad puedes ayudar o no. Primero tiene que ser un sentimiento sincero, que te salga del corazón. No se ayuda por obligación, sino por devoción. En ese instante, tú das lo mejor de ti y no importa si recibes al mismo momento. No necesitas ni siquiera que te den las gracias porque tú ya recibes, porque sientes el gozo de tu ser interior, vibrando por la alegría de simplemente ser. Lo que más resulta increíble es que aunque puedas prestar la misma ayuda a la misma persona, o ya sea a otras, la sensación siempre es diferente. Y además es como si se incrementase. Es como si te enganchara el ayudar a otras personas. Tienes un subidón pero sin siquiera usar drogas. Tu cuerpo genera hormonas de la felicidad y ese torrente de alegría circula por todo tu cuerpo, contagiándolo todo a tu alrededor. Es curioso, pero algunas personas que incluso te quieren, pueden no entender por qué te entregas y das a los demás. Incluso pueden llamarte iluso o necio. Pero no solamente no eres un tonto, sino que eres muy inteligente, diría yo. Has descubierto la manera más fácil, corta y sencilla de ser feliz. Y es poniendo tu pequeño grano de arena para hacer este mundo un lugar mejor. Un tigre que terminó siendo gato. Estas fueron algunas de las palabras que dijo el Tiger en el show del Bafletazo, una vez que llegó desde Cuba a la tierra del odio, Estados Unidos. Operación, bam, pum, toma, inicia, tomen posiciones. Destacamos algo que dijo el Tiger. ¡Usted a mi cuenta, cuenta! Ya este tema lo habíamos conversado antes, pero vengo para aclarar las cosas públicamente. Y vengo a este programa, ¿para qué? Para aclararle la mente a personas que al final ni me tienen en Spotify, ni me van a mi concierto, ni hacen nada conmigo. Se le vengo aquí a dejar bien con una sociedad. ¡No mames, güey! De igual forma, mencionó que su realidad se encontraba en su cuenta de Instagram. Mi verdad lo ponen en Instagram. Mi verdad lo ponen en Instagram. ¡Bendejo! Y nosotros preguntamos. Pregúntame, pregúntame. Si dice que todo está en su cuenta de Instagram, entonces, ¿para qué va al show? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Sencillo, porque sabía que iba a parar las gravas. Tienes mucha razón. Ya que era la noticia del momento en los Estados Unidos y en gran parte de Cuba. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Siendo su momento para expresar su ego. Tienes ambición, muchacho, pero... Esto no lo decimos nosotros. Fue dicho por ellos mismos. ¡Ahora, qué pasa! Él ha sido el segundo artista que tiene mayor cantidad de views en la transmisión del programa El Bafletazo. Yo te voy a hablar de que los números más altos que nosotros hemos tenido en un programa Las Dadas, el Sandy 20 de Sotras, lo estás dando... Porque de que lo dijo, lo dijo. Y de que lo escuché, lo escuché. Ahí está. A ver, repitamos la repetición. Yo te voy a hablar de que los números más altos que nosotros hemos tenido en un programa Las Dadas, el Sandy 20 de Sotras, lo estás dando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Resaltamos. Otra cosa hecha por él mismo durante la entrevista. Ah, ok. Muy interesante. Soy un cubano más que llegó a la Tierra de los Libres, Estados Unidos. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Libertad de expresión. Porque todos saben que en Cuba, si el gobierno quiere, tú no eres nadie. Yo soy otro más, un cubano más, otro más que salió buscando... Otro ángulo de ver la vida, te llegué a parar a la Tierra de los Libres. Te llegué a parar a la Tierra de los Libres. Te llegué a parar a la Tierra de los Libres. ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! Ya la Tierra es libertad. De los libres, que tú me puedas buscar y yo te puedo decir lo que me da la gana, porque al final el que vive aquí es así. ¡Centira! Todos conocemos que la artista en ese país tiene que hablar de lo que digan los que pagan. De lo contrario, van directo para el cementerio de los artistas. Tienes razón lo que dice. Señalamos el final de la entrevista donde se levanta diciendo, ¡Viva Cuba Libre! Y la gente que pise lo que quiera y que viva Cuba Libre. ¡Jovemos, hermano! ¡Jovemos! ¡Viva Cuba Libre! Familia, esa frase no aterriza nada. Y en el contexto en que lo dijo, fue para quedar bien con todo el mundo. Con los cubanos de Cuba, con los cubanos de Miami y con la mafia musical. ¡Tienes mucha razón! Recordemos que en su perfil de Instagram, realizó publicaciones sobre el hecho el 11 de julio de 2021. ¡Sí, te quería agarrar, puerco! Realizando directas, manifestándose a favor de dicha acción. Así como que se ha pronunciado en conciertos a favor de la frase, patria y vida. Eso es de gente muy cochina. No podemos dejarles de reconocer que no se dejó de manipular y se les enfrentó. Pero desde el comienzo de la entrevista, se podía apreciar que estaba predispuesto al presentar problemas personales con uno de los entrevistadores y miembros del programa. Ni para serán predispuestos, no. Ni para serán predispuestos, no. Ni para serán predispuestos, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡Ay! Para concluir, dejaremos este dato interesante que muy pocos sabían del Tiger. Y es que aprobó que dos de sus canciones fueran empleados en el videojuego Parkrai 6, desarrollándose el juego en la historia de una isla llamada Yara, en la cual existía una dictadura supuestamente inspirada en nuestra isla. Al final, saca usted sus propias conclusiones. Me han pillado, me han pillado, se conoce que me han pillado. Me han pillado, se conoce que me han pillado, se conoce que me han pillado. ¡No, no, no, no! ¡O todos le la llevo a Cañón! ¡Gracias! Tu libera con la papaya ¡Bé precipito! Tu libera con la papaya No digáis nada no os entendería ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón En este viaje que hoy me trae de vuelta Lejos No sabes cuánto echo de menos El ruido de tu pueblo y la caricia de ese mar Dale, dale, pulsa, pulsa, elíjelo Cuando no estoy contigo yo te invento Usted dice... Dale, púlsalo Gracias, muchas gracias, gracias No tienes por qué darnos Te comento así un momentito por encima cómo está el tema Es decir, en cuanto a la voz Cantas menos que un grillo mojado Y luego estás dejado, dejado, dejado Como yo particularmente no he visto a nadie en mi vida ¿Qué vienes ahora mismo a regar? No, vengo a cantar Ya ¿Quién te lleva a la serie de que yo particularmente en mi vida No he visto una cosa más cerda que tú? Cerdo, cerdo, cerdo Como no se ha visto cosa igual Y te voy a decir más Cerdo tú Cerdo tu padre Cerdo tu tío Cerdo tu cuñado Fíjate si era cerdo tu cuñado Que en la matanza del gorrino le perseguían a él Pero si has pulsado He pulsado He pulsado para que te calles Ya, pero como lo has dado Le he dado No te voy a mentir Le he dado Pero ha sido más que nada por no darte a ti Es decir, te están esperando en la puerta Ayer un ejército de fans Te van a dar una tollina Que no te vas a arrancar ni a llorar ¡Gracias! 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 Cuba seguirá afundando Cuba seguirá luchando El odio solo nos quita tiempo para amar Y como existe pa' seguimos ganando Cuba seguirá afundando Cuba seguirá luchando El odio solo nos quita tiempo para amar Y como existe pa' seguimos ganando Somos ejemplos de continuidad Somos ejemplos de continuidad Existe confianza en nuestro presidente Pese a la pandemia ya el bloqueo está presente Corre eso sea lo frente al frente Lo hace por mi pueblo porque lo a mi lo siente Ha sido inigualable Nunca ha sido cobarde Pese a las dificultades Sus principios están estables Sus palabras con filo como si fueran un sable Con razón, con motivo Yo sé que alejarte Siempre del lado de la verdad Como a Fidel la historia lo vas a operar Modestia, sencilla y humildad Entregado a esta sociedad Con proyectos de continuidad ¡Vámona! Y yo, 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 y yo, y yo, y yo, y yo Somos ejemplos de continuidad Y yo, yo, y 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 yo Somos ejemplos de continuidad Ejemplo firme de generaciones pasadas Aunque nuestra ira está bloqueada Sigue adelante esta revolución Con la sabiduría acumulada Qué linda es Cuba Quien la defiende La quiere más Cuba seguirá fundando Cuba seguirá luchando El odio solo nos quita tiempo para amar Y como existen paz seguimos ganando Cuba seguirá fundando Cuba seguirá luchando El odio solo nos quita tiempo para amar Y como existen paz seguimos ganando Oh 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 Seguimos ganando Oh 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 Por eso seguimos ganando Quisiera decirte esta palabra de frente En nombre de todos los cubanos Porque usted de hoy seguirá dando paso al frente Por esta nación y por esta revolución Nos sentimos agradecidos por tu entrega y tu valor De que si se pudo, se puede y se podrá Tu camino es la verdad Ya que nos enseña cada día más Y no puedo dejar pasar por alto Ese espíritu de lucha Que nos demuestra día a día Caminando por las calles Centros laborales, industrias, escuelas y hospitales Un hombre que nace en el corazón de un pueblo Un hombre que siente y quiere Por esta nación de cubanos Siempre estaremos contigo Con la revolución y al partido Nuestro motor e impulsor Nuestro camino Cuba seguirá fundando Cuba seguirá luchando El odio solo nos quita tiempo para amar Y como existe paz seguimos ganando Cuba seguirá fundando Cuba seguirá luchando El odio solo nos quita tiempo para amar Y como somos paz seguimos ganando Oh 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 Y cada uno de nosotros entonces responsable de construir el futuro de la Cuba a la que aspiramos. Adiós, Karen. ¡A Cuba! ¡Pues el corazón! Cuéntanos en los comentarios, dale durísimo a ese botón de like, suscríbete y enciende las notificaciones y seguir creciendo en YouTube.